31º Remate de Primavera de Cabaña Los Cerritos Martes 21 de Septiembre, 11 horas presencial y por streaming 120 Toros Angus y Polt Hereford 200 Vaquillonas Angus PC y más preñadas y paridas con Effective Redemption y Caracho Cabañas Invitadas, La Guagua y Don José Remates e informes en www.wallassa.com.ar